Buenas a todos, soy el gran Dalfituno y estamos en el WoW otra vez, esta vez estoy en la Horda, como podéis ver, me he hecho un chavo en mejora, 39 Twink y bueno, estoy con dos amigas que van a jugar conmigo y vamos a jugar una BG a ver que tal va del lado de la Horda. Bueno, espero que vaya bien y nos vemos ahí, directamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!